Yo creo que este es el aeropuerto más kids friendly que he conocido en mi vida. Oigan, pues el día de hoy voy a volar en ese avión, es el Airbus 350, una monja católica. Esta robota sí que te da información, está súper cool, ¿eh? Mírenlo, 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 que vienes de regreso otra vez. Mírenlo, 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 mírenlo. Y se los daba, obviamente los arroja aquí en esta pantalla. Y lo que me encantó también es que cierre el ojo. Mírenlo, 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 ahí vienes de regreso otra vez. Me fui a caminar tantito y ya venía de regreso y ahí viene, mire. Cierra el ojo, parpadea toda la cosa. Y te haga lana además, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Y aquí está la estación de carga donde el robot después de estar haciendo su trabajo durante varios minutos, horas, no sé cuánto dure, la verdad. Viene aquí carga y aquí tienen otro de diferente tamaño. Pero bueno, miren, aquí está la estación de carga del robot del aeropuerto. Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que rentan carriolas. O sea, si no traes tu carriola para los bebés, aquí te la rentan. A ver, como que lo he visto en algunos lados, en centros comerciales, pero en aeropuertos, como que no me lo recuerdo bien, ¿eh? Chiquen, chiquen, yo creo que aquí viene un famoso, no sé quién viene porque vienen rodeados. Los vienen rodeando, no tengo ni idea quiénes son, pero bueno, vienen así en grupo. Muchos vienen así como que tomándolos con celular. Y desde adelante también los vienen apuntando así con cámaras y celulares, quién sabe quién serán, ¿eh? Seguramente nos encontramos a alguien importante, un cantante o alguien famoso aquí de Corea. A ver, por cierto, los grupos de aquí de música de Corea son famosísimos, ¿eh? No me pregunten cómo se llaman, pero son súper famosos. Miren, chequen, 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 una monja católica en Asia, en el aeropuerto de Corea del Sur. Es rarísimo a ver a, no sé, sacerdotes o monjas católicas por acá, por estos rumbos del mundo, ¿eh? Estoy en el aeropuerto de Seúl y una monja católica. Oigan, tomen nota los aeropuertos del mundo, ¿eh? Empezando por la Ciudad de México, a ver, lo que pasa es que yo soy mexicano. Empezando por el aeropuerto también de Los Ángeles, porque vivo por ahí, el de San Diego. Ahí, zona de niños. ¡Qué maravilla! Ojalá yo estuviera esto en, pues, a ver, no en todos, me queda claro, pero en los aeropuertos grandes del mundo. Y me acabo de encontrar con esta otra área de niños. Está increíble esta, ¿eh? Es como un laberinto. No, 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 mis hijas estarían, pero fascinadas aquí, vean. Es como un laberinto, tiene muchos caminos. Y no, bueno, está, a ver, y además, todo esto se arma y se desarma, ¿eh? Ahorita lo estaba picando aquí, ya saben que, pues ahora sí que no puedo con la curiosidad. Pero esto lo jalan y se desarma, ¿eh? O sea, todas las piezas. Está súper, súper bonito. Y obviamente, pues, enfrente, pues, aquí están todos los aviones. O sea, que la combinación, perfecta. Los niños entretenidos y yo, fascinado. Oigan, y otra cosa más para niños aquí en el aeropuerto de Seúl, vean. Esto es de nieves y de varias cosas más. Vean, tienen como sus mesitas, cosas especiales para los niños. Además, tienen aquí cosas para que puedan estar jugando. Es para que las agarren y, obviamente, también las venden, ¿verdad? Pero si no las quieren comprar, tienen cosas, pues, para que también les encuentro con ellas. Y vean, vean las mesitas, así, de colores, con pantallas que van cambiando de color. No, no, no. De verdad, de verdad. Yo creo que este es el aeropuerto más kids-friendly que he conocido en mi vida, ¿eh? Yo creo que definitivamente es el aeropuerto que tiene más cosas para que los niños se puedan entretener mientras esperan un vuelo que va a salir en dos horas o en tres horas, ¿eh? Bueno, y esto sí no es nuevo, ya lo había visto, pero, a ver, hay zona de fumadores aquí en el aeropuerto de Seúl. O sea, si quieren fumar, hay una sala específica para que la gente pueda venir a fumar y echarse su cigarrito por aquí. Oigan, pues, en cuanto a los robots que están en el aeropuerto de Seúl, en Corea del Sur, les voy a explicar cómo funcionan. Están súper, súper fresones. Chequen nada más. O sea, estos robots, ustedes, a ver, ahorita en estos momentos están, pues, obviamente cargando, ¿no? Pero cuando están en funcionamiento y a cada rato se los encuentran que están por aquí por los pasillos, tú lo puedes detener a este robot, lo detienes. Ahí te va a aparecer un menú de todas las opciones de los servicios que te pueda dar el robot, ¿ok? Entonces, tú seleccionas, por ejemplo, a ver, de todas estas tiendas, ¿no? A ver, son varios servicios, no todas las tiendas, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo quiero que de esa tienda que está allá, ¿no? Por ejemplo, no sé, esa. Esa que está ahí. A ver, tráeme, pues, tal servicio. Entonces, ya yo selecciono ese servicio que me lo traiga y le pago al robot. Aquí mismo le pago a estos robots, a cualquiera de los robots que andan moviéndose. Y el robot va a ir hasta el lugar en donde está el servicio, no sé, lo que quiera, lo que haya comprado, pues. Lo agarra el robot y el robot me lo lleva, vamos a suponer que yo estoy en la sala 12. Y el robot va a ir hasta la sala 12 y ahí mismo me va a entregar lo que yo mandé a comprar. ¿Qué tal, no? Fresototota, ¿no? El servicio. Ahí están los robots, miren. Y, por cierto, esta dona es mía, ¿eh? Pero... Vean, chequen los destinos que salen desde aquí de Seúl. Vean, está muy interesante. Ahí está Doha, Hanoi, Ho Chi Minh, Manila, Varsovia, hasta abajo. Es que van cambiando las letras de aquí, las letras coreanas. Nagoya, Fukuoka, Osaka. Esa sí la conozco ahí ha estado. Y, bueno, desde el lado, Singapur. Y luego, acá abajo está Guam. También, otra vez, Osaka, Kansai, Tokio. Hasta abajo, aquí, miren. Estos dos de abajo eran Tokio. Phnom Penh, la capital de Cambodia también. Bueno, pues, total que yo, Natrang también. De bus y aros. Bueno, total que vienen estos tableros. Me puedo quedar horas viéndolos. Se me hacen, no sé, súper, súper entretenido. Estuve en el aeropuerto de Seúl. Aquí en unas islas que, pues, dan internet gratis. Y, total, que me metí aquí al periódico de viajeros o puntos. Y me di cuenta que tenemos clientes coreanos. Vean, ahí van más. Ahí, chequen eso. Clientes coreanos anunciándose con nosotras. Órale, qué buena onda, eh. Oigan, y además está súper chistoso porque, miren, esta bolita es el mouse. Este, si le quieren picar. A ver, después de dos minutos de estar aquí adivinando. Ya, por fin, ya encontré cómo es. Este es el clic izquierdo del mouse. Este es el clic derecho. Pero, por ejemplo, para mover el mouse, lo tienen que mover así. Vean, es el mouse moviéndose. Pero tengo que estar moviendo, pues, ahora sí que la bolita esta, ¿no? El tecleo, pues, también está en coreano. Pero también está con las letras que nosotros utilizamos, ¿no? En español, en inglés. Pero, bueno, esto es lo diferente. Y también lo diferente, pues, nuestros clientes coreanos. ¿Qué tal, eh? ¡Qué cool, eh! Oigan, pues, el día de hoy voy a volar en ese avión. Es el Airbus 350. Ahí lo tienen. El Airbus 350 tiene una configuración de 333 por adentro en Economy Class. Que es en la clase que yo voy a ir. Es el vuelo, pues, ya nos vamos de Seúl. Ya nos vamos de Corea del Sur. Vamos de Seúl hasta Los Ángeles. Ahí lo tienen. Y vamos a volar ahora hacia el este. Por el este. Vamos a pasar por Alaska un poco un rato. Y, bueno, vamos a volar por el Océano Pacífico. Así es que ahí nos vemos adentro del avión. Bueno, pues, ya estamos aquí abordando. Este es Business Class. Este es la Economy Class. Yo voy por aquí. Ahí está el avión. Hoy volamos con Aciana Airlines, que es una aerolínea de Corea del Sur. Vamos con tripulación coreana, capitán coreano. Fíjense lo que me llama mucho la atención de la tripulación. Bueno, no de la tripulación, más que nada de los capitanes y los primeros oficiales. Es que su uniforme, ese color café, es como color kaki, como color militar. Como lo tiene el ejército en México, más o menos como de ese color, más o menos como un kaki. Muy curioso, ¿no? Bueno, pues, ya estamos. Aquí arriba del avión, como les platicaba, es una configuración de 333. Es como el 747 y como el Airbus 380, que es de 343. Este es 333. Bueno, pues, ya estoy sentado aquí en el avión. Y, bueno, aquí te bienvenidas, se los platico. Así es que nos dan unas pantuflas y aquí adentro nos pusieron cepillo de dientes. Y, obviamente, bueno, pues, también nos ponen aquí unos saldífonos, en caso de que alguien tenga unos suyos. También una almohada que por aquí la puse. Una hojita. Y listo, nos tocó aquí a la altura del ala. Así es que, pues, ya estamos prácticamente listos para despedir. Tengo compañeros aquí, ¿no? Tengo compañeros de aquí. Parece que son coreanos. No me gusta, pero creo que son coreanos. Y, bueno, pues, ya estamos listos para despegar 10 horas y media el vuelo.